La chilena se dejó ver como Dios la trajo al mundo y enloqueció a sus seguidores Daniela Chávez foto Instagram Daniela Chávez Daniela Chávez elevó la temperatura hace algunos minutos y desafió las normas de Instagram al subir una foto de ella posando totalmente desnuda. Con las manos estratégicamente colocadas para cubrir sus senos y su intimidad la chilena se dejó ver como Dios la trajo al mundo y enloqueció a sus seguidores los cuales de inmediato comenzaron a llenar la atrevida publicación con halagos y buenos comentarios para destacar esa figura que los vuelve locos. ¡Qué lindo cuerpo y qué mirada tan provocativa preciosa! ¡Ay Dios mío! ¡Mira lo que me trajo Santa! ¡Como Dios te trajo al mundo! ¡Estás exquisita! ¡Punto! Pero para deleite de todos, eso no fue lo único que hizo la rubia en la famosa red social, pues un día antes compartió un video bailando con lencería y un gorrito de Santa Claus para deleitar y desearles una feliz navidad a sus fieles fans. ¡Suscríbete al canal!